Más de 5.000 pacientes con VIH se encuentran registrados en Táchira. Sin embargo, el pasado mes, solo la mitad solicitó el tratamiento ante la Corporación de Salud. La coordinadora de este programa en la entidad presume que algunos pacientes estarían vendiendo los antirretrovirales en la frontera, por lo que espera que desde Colombia le emitan el registro de quienes reciben allá dicho tratamiento y así evitar que estos medicamentos terminen en el mercado negro. No hay conciencia de los pacientes como tal. Si están retirando por aquí, retiren por aquí. Pero están retirando por aquí, retiran por HF. El medicamento de aquí, la mayoría, no puedo decir en su grosso modo que todos están vendiendo, pero la mayoría usted va a las ventas que hay en la parada y usted observa que hay medicamentos antirretrovirales donde hay gente que está vendiendo acetaminofén y buprofeno. O sea, y ese medicamento es de aquí realmente. Durante los últimos meses en Táchira se ha registrado un incremento en infecciones de transmisión sexual en edades comprendidas entre 15 y 45 años debido a la falta de medicamentos para su control. Ha habido incremento en lo que es en la sífilis, gonorrea y BPH. Igual que como el VIH son infecciones de transmisión sexual, pero donde ha habido un leve incremento ha sido en sífilis, gonorrea y BPH. Actualmente no contamos con medicamentos para infecciones de transmisión sexual. No contamos con medicamentos para infecciones oportunistas cuando son pacientes que son portadores del VIH. Enfatizó que tampoco han recibido preservativos masculinos para ayudar a prevenir que continúen propagándose estas infecciones en la entidad. Desde el estado Táchira, Luz Dari de Pablos, TV.